Yo le pido atención a lo que sigue, porque es un drama de la vida real y ocurrió en China. En ese alcantarillado que usted está viendo hay una guagua. Arrojada no sabemos por quién y en qué circunstancia, pero se le atribuye a la estricta política de natalidad de China, donde las personas pueden tener apenas un hijo. Esta guaguita apareció en la tubería. Los lugareños fueron alertados y al escuchar los llantos llamaron a los bomberos, que finalmente lograron, ahí lo estamos viendo, sacar a la guagua de la tubería. Pero lo increíble del caso, y aquí es donde la vida triunfa, es que la guaguita estaba viva, está estable, no sufrió ningún daño y por supuesto a los desalmados padres los están buscando para encauzarlos por intento de asesinato. La imagen dramática muestra que finalmente siempre la vida a veces triunfa. Y es un orgullo poder mostrar esto más allá del drama, que significa lo que hicieron el par de desalmados padres, es ver cómo la guaguita sobrevivió a esas condiciones.